El árbitro, ahora sí suena su silbato, vamos cordobés, suena su silbato, sonalo de una vez, ahora sí, el cordobés llega, Jiménez, Jiménez, gol, fuerte, fuerte a la derecha, no demasiado alto, pero sí, seguro, para superar la estirada de Campodónico que se había arrojado bien. Parecido al final del otro día, al mismo palo, fuerte, quizás un poco más arriba este, pero... Y ahora va el tiburón, suena su silbato, paleta, va el moronense Gastón Díaz, Gastón Díaz, gol, gol de Aldo Cibia, el palo izquierdo la tiró, Ancelotti se arrojó al palo derecho, bien ejecutado por el moronense Gastón Díaz. Palo izquierdo, palo izquierdo, remate fuerte, esquinado... Ahora el segundo penal, lo tendrá como gran protagonista Gerardo Martínez. Ahora sí, paleta está mirando, corre Gerardo, llega Gerardo, gol, gol de morón, Gerardo Martínez al palo derecho, Campodónico la arrozó y pegó en el palo derecho. ¡Ay, qué manera de parir! Ahora sí, corre Lamberti, llega, le pega... ¡Angelotti atajó, Angelotti atajó! Contra el palo izquierdo, atajó el penal de Lamberti, Angelotti. Eligió bien, adivinó la intención de Hernán Lamberti, que no la esquinó demasiado, y no le dio mucha fuerza, pero no le quita mérito alguno al enorme Nicolás Ancelotti, que se quedó con el segundo penal del Tiburón. Toledo para el tercer penal. Damián Toledo para el tercer penal, suena su silbato el árbitro, corre Damián Toledo, le pega... ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! El tercero, Damián Toledo lo concreta, 3 a 1. En la serie estamos arriba de Aldocibi. 3 a 1 por ahora para Morón. Importantísimo, ni hablar sería, se ataja a Angelotti. Corre, llama, le pega, llama... ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué bien que le pegó llama! ¡Qué bien que le pegó a la base del palo izquierdo! Intentó a Angelotti volcarse a ese palo, pero ni cerca. Fuerte, rastrero, seguros. ¡Qué bien que le ejecutó este, che! Junior para el cuarto penal. El árbitro rápidamente suena su silbato. Corre Junior, llega Junior, vamos Junior. ¡Gol! ¡Cuatro, cuatro! Otra vez al palo derecho. Esta vez más esquinado. Y eligió bien Campodónico. También con suspensos, pero entró, entró, entró. Cuatro, cuatro a dos, ganamos en la serie. O si pega en un palo, o si lo tira al cuerno, ya ganamos. Corre, llega, le pega, ¡Gol, gol, gol! ¡Qué bien que le pegó Galván! ¡Qué bien que le pegó bien arriba! ¡Gol, gol, qué bien que le pegó Galván! Y ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de meternos en la próxima fase de la Copa Argentina? Yasonia en su pie derecho. ¡Qué momento! 6 menos 20 de la tarde. El árbitro suena su silbato. Vamos, Cristian, llega, Yasonia, le pega, le pega. ¡Gol, carajo, gol, carajo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y pasamos, y seguimos en la Copa Argentina. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Gallo! Y dejamos afuera al 2-1. ¡Gol, Del Gallo! Yasonia al caño izquierdo, seguro, preciso. Con hielo en la cabeza. Yasonia con lo que hay que tener. Temperamento, grandeza. En el momento más caliente que se pudo haber presentado en esta tarde de Temperley. A las 6 menos 20. El momento que a cualquiera le puede hacer temblar las gambas. A Cristian, Yasonia, no. Le pegó con una seguridad tremenda. Contra el caño izquierdo de Campodónico que se fue al otro lado. Emanuel Jiménez, Gerardo, también Toledo, Junior, Yasonia. Los 5 metimos, los 5. Y recordamos que le atajó el penal a Angelotti y a Lamberti. Y tanto va a desatajada como cada uno de los goles que el Gallo ha concretado en esta serie de penales. Para estar en la próxima instancia de la Copa Argentina.